¡Documento causa! O causa, un ratito, un ratito, compadre. ¿Qué se pone acá, causa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, compadre. Suéltame, suéltame. ¿Suéltame? O causa, ¿qué pasa? ¿Tú sabes qué soy yo? ¿Quién eres tú? Mira, compadre, acá yo soy el que hace la seguridad acá al barrio. ¿Me entiendes, no? O causa, oye, yo soy de casa, oye. ¿Qué pasa? ¿De casa? Oye, tú serás de la casa del terror, compadre. Oye, compadre, te estoy hablando, pe. Te estoy hablando, pe. Oye, te vas a ir al suelo, te estoy avisando. Oye, me voy a ir al suelo. Te estoy avisando. Oye, tú te vas a ir al suelo, pero de cara te vas a ir. Oye, yo soy del barrio, ¿qué pasa? ¿De barrio? ¿De qué barrio eres tú? De Cantobello eres tú. De ahí, pe, con tu vieja, paro. ¿Ah, sí? Escúchame, pe, chivolo. ¿A qué vienes a buscar a tú acá? Voy a venir a mi germa, pe. ¿A la germita que vive acá? Claro, pe. Oye, oye, muñeco del diablo, escúchame. Esta germita ha estado con todo el barrio, compadre. ¿Ya? Todo el barrio ha arrasado. ¿Y ahí qué te quejas si el barrio es chico? Ah, ya eres chistoso encima. Claro, pe. ¿Todo que te ríes, Cantobello? O, Cantobello, ¿todo que te ríes, mijo? O, Cantobello, escúchame. ¿Todo que hizo yo, no? Chico. ¿Ah, ya, pe, compadre? Oye, ¿qué te voy a matar a ti, compadre? Escúchame. Oye, yo te mato, tú vas al infierno, hasta que todos los demonios se van a escapar viéndote, Cantobello. Oye, mate, no me mato. ¿Qué te voy a matar, Cantobello, la plata nomás, rapito, Cantobello. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Que estoy robando, pe. No, déjame. Agarra, 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 te voy a contar cuánto hay. Déjame pa' los pasajes. ¿Qué? Déjame pa' los pasajes. ¿Qué te voy a dejar pa' los pasajes? O, háblate, vas a ir al suelo. O, qué te va, cocha, me no tengo miedo, nada, compadre. Esto en todos los penales, compadre. En todos los penales, está. O algo así, mamí, si tú vas a estar por acá, compadre. Te puedo dar seguridad también, ¿ah? Ya, ya, ya. Chibolo. O, mele, mele. O, ¿qué pasa, compadre? ¿Me quieres robar? Chamba, chamba. O, un ratito, causa. ¿Creo que estás mascando chiquet? Claro, pe. ¿Ah? ¿Con qué dientes, compadre, si no tienes? Pregúntale a tu vieja. Ah, tira, ya. Ya alcanza, tranquilo. Está chistoso, nomás, compadre. Oye, compadre, ¿por qué estás tocando con tanta fuerza? Me han robado, pe, por eso que yo... ¿Ah? Me han robado. ¿Qué te han robado? ¿El rostro? Me han robado por acá, pero pasan los choros, pe. Ay, 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 compadre. Lo que pasa es que nosotros acá pagamos para que la gente nos proteja. ¿Está bien o no? ¿Cómo sabes lo que quieres tú? Pero que me proteja a mí también, pe. ¿No ves que me han robado? ¿Qué te va a proteger, compadre? A ti no te protege, pero ni con agua bendita. Llame su hermana, llame su hermana. ¿Qué? Llame su hermana. ¿Está buscando a mi hermana? Sí, pe. Oye, o tú crees que mi hermana, compadre, que... Mi hermana... Ah, ya, ya, con razón, pe. Mi hermana, compadre, está estudiando cosas raras. O sea, ¿te está estudiando a ti o qué eres tú? Usted no vaya a pensar que yo soy su enamorado de su hermana. Oye, ¿tú crees que mi hermana se va a meter contigo? ¿Tú crees que...? Yo soy compañero de estudio. Yo te estoy avisando. Ah, ya. Los dos estamos estudiando. Eso me parece bien. Ella está estudiando un tema y yo estoy estudiando otro tema. ¿Qué tema está estudiando, mi hermana? Ah, yo soy científico. ¿Ah? Científico. Ah, con razón. Tú sabes que los científicos hacen experimentos y todo, ¿verdad? Claro, pe. Ah. Por eso lo estoy... ¿Qué hubo? ¿Una explosión que hubo acá en el experimento? Por eso estoy haciendo un experimento con ella. Ah, ya, ya. Claro. Experimentos han hecho contigo. Ya, ya, por eso. Escúchame, compadre. Ahorita lo voy a llamar para que hable con ella. Ya, 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 ya. ¿Qué? ¿Qué dices? Oye, nos toca. ¿Te toca qué? Oye, nos toca, pe. ¿Qué te toca? Dar el experimento, puerta, ventana y tragaluz. ¿Cómo dices? Por eso, para regalar su puerta, su ventana y el tubo de tragaluz. Ah, ya, le vas a regalar su puerta, su ventana y su tragaluz. Ah, ya, compadre, ya. Escúchame, ya. Pero yo pensaba que estabas buscando dentista tú, compadre. No, 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 no. No, no, acá no hay dentista ni si buscar nunca. ¿Tú eres de la alianza? Claro, pe, compadre. Alianza Lima, corazón, toda la vida. Hoy tengo tres puestos. Yo sé de qué equipo eres, no me digas. ¿De qué equipo eres? ¿Tú eres de la Ucio o no? Claro, pe, batería. Cuando tú naciste, naciste. Escúchame, yo me voy a jugar fulguito, compadre. Voy a hacer deporte con la gente del barrio. Ya. ¿Ya? Ya. Oye, llámala y acá nomás converso con él. Oye, que tu rostro me da risa, la firme. Llama, llama. Ya, oíte, este. ¡Lucy, te llaman! Oíte, oíte, oíte sale, compadre. Oye, yo vengo, pase. Ya, ya, ya. Cuidado, va. Cuidado. Sí, a ver, ¿quién está tocando la puerta? Ay. María, pásame la escoba que se han cagado en la puerta. ¿Qué pero? Señora, usted, ¿quién se ha cagado en la puerta? María, la caca me está hablando. Un ratito, joven, un ratito. A ver, doctor Otto. Un ratito, un ratito, junto porque viene. ¿Cómo ha dicho? Doctor Otto. Que me apete el porto, ¿qué te hablan los jóvenes? ¿No sabe respetar usted a una mujer de edad? Doctor Otto. ¿Cómo? Vieja p***. Ay, ya, que siempre se disputan. Un ratito joven, ¿ya? Ya, apura, apura. Bien. Ay, disculpe, hijito. Un ratito. Llame, un ratito. Espera, espera, espera. Espera, espera. Llame a su nieta. Este, ¿cómo se llama la nieta? Lucy. ¿Cuchi? Lucy. No te entiendo, joven. ¿Muchi? Quiero hacerte el amor. Ay, ya, ya, ya. Ya, joven, ya. Después te doy mi Facebook, ¿ya? Ya, ya, ya. Ya un ratito. Ya me sigo a la... Lucy, ven que parece que estuviera loca porque el perro me está hablando. Ya, por favor, ven. Ya, 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 un ratito, señora. Un ratito. A ver, el abuelito de Peorín, pórtese bonito, ¿ya? Por favor. Ya. Ya me... ¿Qué cosa está buscando usted? ¿A quién está buscando? A su nieta porque quiero... He venido a estudiar, a prepararnos. Ah, mi nieta, la Lucy. Somos compañeros del estudio. Pero mi nieta, la Lucy, uy, esa... Se ha comido todo el barrio. ¿Qué sí? Sí, hijo. Sí, ahora se va a... Usted va a hacer la última sobra. No, no importa, oye, me la como también. Y si quiera, usted también me la como. ¿Ah? Más respeto, carajo. Más respeto que yo soy virgen, ¿eh? ¿Virgen? Por si acaso. No creo, abuelita. Si usted es virgen, mi p*** es un claver. ¿Ah? Ay, qué quito, yo joven, la verdad. ¿No sabe que yo soy karateka? Carajo, cuidado, ¿eh? Cuidado, joven, nomás. Yo le digo, ¿ya? Me rayo y le vuelo la última muela que le quiera ir. Ya, ya, ya. Un ratito. ¿Va a ser más, abuelita? No, escúchame. No. Escúchame, joven. Dígame, abuelita. No vaya que yo, no vaya a pensar. Ya. No vaya a pensar que yo soy fácil. No, por si acaso, porque estoy sensual, ¿eh? No, no, está bien rico. Ya, ahorita. No, 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 no. 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 ¿Qué le pasa? Venga, pa' acá. ¿Qué haga? ¿Usted no sabe respetar a la gente mayor? Lo estoy ayudando a levantar para que suba la escalera. Ah, ¿me está ayudando? Ah, ya, ya. Usted es muy bueno, ¿no? Claro, pero si no como peor. ¿A ver? Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Ahorita la llama, mi nieta, ¿no? Llame nomás. La Lucy, ¿no? Sí, sí. Ya, hijito, ya. Llame nomás. ¿No quiere un poquito de agüita, algo? Ya, trágame algo, pe. Ácido le voy a dar, ¿ya? Sí, sí, sí. Ya. Corra nomás. Vaya nomás, vieja. Jove. ¿Ah? La Lucy, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, porque me olvido. Sí, es. Jove, un ratito. ¿Qué? Un ratito. Lucy, ¿no? Sí, Lucy. Ay, ay, ay. Oye, yo me acuerdo de ese nombre, Lucy. Esa no era esa mujer que te hizo comprar celular, que te hizo comprar televisor. Sí, sí, sí. Cinco roperos, no sé para qué. Sí, compré el ropero y estábamos jugando en la escondida. Ah, ya, la que, ah, y esa mujer la que te escondió en el ropero cuando vino su marido. Y nunca me encontró. Ay, 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 ay. Y sus hijos se prestaban y no decían nada. Sí, sí, sí. Y tú mirabas cómo le remangaban a ella. Y así estoy, así, sí. Qué bueno, qué bueno que te recuerde de ese nombre. Espera un ratito, abuelita. Y yo tengo ahí uno parecido a usted. Ay, ay, no, no, mejor ahí no me va a quedar. Ay, no me va a quedar. Ay, no me va a quedar, hijito, ya. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Muchas gracias, abuelo. Maño, gracias. ¿Qué pasa viajando? A ver, ¿quién me está buscando? Lucy, Lucy. Ay, Dios mío, perdón. Ay, Dios mío. Estoy buscando a Lucy. Un ratito, ay, un ratito. Creo que, ay, se me vino el bebé. Con calma. Ay, ¿quién eres tú? Por Dios. Estoy buscando a Lucy. Ay, por Dios santo. Ay, creo que se me salió la leche. Amiguita, estoy buscando a Lucy. ¿Lucy? Lucy. Ay, no, pero yo soy Lucy. No, 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 a su hermana, la Lucy. Ah, mi otra hermana. Claro. Gracias, Dios, Padre Santo, Dios mío. Y dije, ay, me está buscando a mí. Uy, por mi madre, que si usted es bonita, ¿cómo será su hermana? Ah, yo soy regia, modelo internacional. Madre, qué linda, si usted es mamita. Ay, no me toque, por favor, que me puede entrar el virus. Ay, que quiero sentir su olor súper fuerte. Ay, no, me toque, por favor. Yo, escuche, yo no me junto con seres extraños de otras galaxias. Yo lo sé. Ya, ya hay no más. No va a ser su hermana. Usted es mujeriego. Quiere estar con mi hermana y conmigo. No, 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 con su hermana no más. Ya, entonces, pues, entonces, respeto con el respeto, por si acaso. Yo soy una chica virgen y pura. Ya sé, mamita. Más atrás, por favor. No soy... Es porque ya no... Nadie me ha tocado todavía. No, pero le quiero... Ay, Dios santo, que me toque un monstruo primero. Quiero darle el abrazo. ¿Ah? El abrazo. Ay, no, ahí no más, señor joven. Muchas gracias. Abraza a su papá, este, Lucifer, amigo. Ay, ya, por favor, ya me hace hermana, ya. ¿A mi hermana? Yo me hace hermana, ya. Ay, que la voy a... Ay, yo estaba ilusionada. Yo abrí la puerta pensando que era un príncipe azul. Ay, no sé, un príncipe... El príncipe encantador, no sé. Ya, ya, ya me hace hermana, ya me hace hermana. Ay, yo abrí la puerta y era el... Apúrate. El sobaco del príncipe. Apúrate, mami. Apúrate. Oye, yo te respete, por favor, ya. ¿Qué es eso? Me hace lucir, ¿ah? ¿Qué es eso? Ay, eso. Ah. Es mi celular. Ay, ya, ya. Sí. Veo que se mueve. Se mueve porque está en vibrador. Ay, ya. Sí. Bien. ¿Quiero una llamada? No, no, no. Ay, ya, ya. Ay, ya. Ya lo voy a llamar a mi hermana, ya. Llámalo, por favor. Ay, no sé cómo mi hermana se puede meter con feitos, pero no importa. No, 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 no. No somos nada. ¿Perdón? Somos amigos de colegio, de instituto, que nos estamos preparando. Nada más. Ya. ¿Usted se está preparando? Por supuesto. ¿Qué cosa se está preparando? Me estoy preparando para Miss Perú Mundo Universo. ¿Usted cree que va a ganar así en ese cuerpo, en esa facha? Por supuesto, vi en mi cuerpo de vedette. A usted creo que lo he visto en la sirenita. Ay, sí. Ay, a ti también te he visto en la sirenita. Sí, sí, ahí paro. Ay, tú paras yendo, ¿no? Claro, pero ahí paro viendo a tu vieja ahí. Ay, yo te he visto ahí. Te regalan tickets, ¿verdad? Claro, me dan tickets. Ah, te regalan tickets. Ay, sí. Te regalan tickets. Muy bueno, chócala. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno por ti. Mira un ratito. Conozco un igual. No, no, muchas gracias. Gracias, Jorge. No voy a ver, me lo voy a la luz. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ya estoy lista. ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál, mi amor? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hace rato tú que toco, toco, toco? Me han robado. ¿Quién te ha robado? ¿Me han robado? ¿Quién me han robado? ¿Y yo oro, pe? Ay, los malcriados del barrio. Los malcriados del barrio. ¿Todavía sale tu hermano? ¿Cuándo pudo la alianza? ¿Sale tu abuelita? Ya. ¿Sale tu hermana de medio mostaza? Ya, pero tranquilo. Es que yo me he estado bañando para ti, me he estado maquillando para ti y me he puesto mi mejor look para ti, bebé. Estás bien linda, mi amor. Tú también estás hermosa. Ahora yo, ¿dónde te voy a llevar? Escúchame, estos rostros así nomás no se encuentran. Todas estás envidiosa del barrio. Claro, mi amor. Tú sabes que yo te amo, mi vida. Ahora, ¿dónde te voy a llevar? ¿Se me han robado? No me importa, mi amor. Llame al río, al desagüe, al infierno. No sé, contigo voy hasta el fin del mundo. Muy bien, mi amor. Por eso te amo, mami. Dame un beso, mami. Es rico. Despacio, mi amor. No, no, mi amor. Me estás hundiendo el boxer. Vamos, mami. Escúchame. Dame un beso, mami. ¿Dónde quieres que te lleve? Te llevo, mi amor, a comer helado. ¿Quieres heladito? ¿Ah? ¿Helado quieres? Sí. Ya, mi amor. Con dos bolas te voy a dar, mi amor. Con dos bolas te voy a dar, mi amor. Con dos bolas te voy a dar, mi amor. Con un rico, mi amor. Es malo, voy a poner un plátano ahí. Vamos a ir a comer carne. ¿Te gusta la carne? Claro, mi amor. Uy, te voy a dar bastante carne porque tú, para morder, eres lo máximo. Claro, mi amor. Me gusta cuando tú destrozas la carne así con tus dientes. Claro, mi amor. Vamos, mami. Mira, tú, tranquilízate. Yo sé que estás caliente. Estás caliente, ¿verdad? Sí, tú sí. Ya, escúchame, pues. He visto un hotel nuevo. ¿Dónde? Acá abajo se llama Hotel Infierno. ¿Hotel Infierno? Sí. ¿Vamos? No. Vamos, mi amor. Vamos, mi vida. Yo te sigo hasta el fin del mundo. Vamos. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser que están mirando mis ojos! ¡No! ¡Ay! Mi amor, mi amor. Escucha. ¿Qué pasa? ¿Qué haces en Perú? ¿Tú no te ves en Europa? Ya regresé. ¿No ves? Ay, mi amor, pero... ¿Qué haces con este tipo? Perdón, ¿cuál tipo? ¿Cuál tipo? Él es un perrito que me he encontrado, un perrito abandonado que me encontré en la calle. ¿Un perro? Sí. Tiene cara de perro, pero no es perro, yo sé. Ay, mi amor. Este es un perro para... Ah, está atrasando a los hombres. Sí, tú bien, lámeme, 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 lámeme. ¿Ya ves? Yo lo conozco, este maldito. Ah, tú eres el que se escondía en el ropero. Ah, claro. Claro. ¿Sabías lo que hacía con ella, verdad? Sí, sí, sí. ¿Has aprendido? Sí. ¿Entonces por qué me engañas, me traicionas? No me escondía en el ropero porque estábamos jugando en la escondida. ¿Cuál escondida? Ah, ¿no te acuerdas cuánto te cagaron con el cuy? Cállate la coca, idiota, cállate. Ah, ¿te acuerdas? Sí, pero a mí no me engañaron con una marimacha. Eso no te acuerdas, por favor. Vécil, ahora vas a ver. Te voy a maltratar. Te voy a apaltar. Ven, no. Por favor, cállate. ¡Ah, la tortura! ¡Toma! ¡Serenazgo! ¡Serenazgo!